¡Ah! ¡Oh! 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 Me cansé de rogarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise añear el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos pariachis y aquel tequila me hicieron llorar Si soñaron papá, papá de acuerdo de ella Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis de un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mis manos sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera su amor Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogarte Esta noche te vas de adeveras Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar con los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago Y en el último trago me besas Esperemos que no haya testigos Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni te hables de frente Simplemente la mano nos damos Y después que murmure la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos La puerta se cerró Y tú te fuiste Llorando me quedé Me quedé triste En el lugar en que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho En el fondo de mi amor gritaba Que no ibas a partir Que te quedabas Nunca comprendí por qué lo hiciste Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho Capilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos da tu amor Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Y nunca comprendí por qué lo hiciste Nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho Y me quedé en mi lecho Capilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos da tu amor Si era tan infinito nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Vida Nunca comprenderé por qué lo hiciste Nunca comprenderé por qué lo hiciste La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos para las parejas Y es que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Vi yo una medallita Con el signo de libra Y yo queriendo que ella se fijara en mí Pues se la regalé Se ve bien en su pecho Le dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regué Era del signo libra La que yo quise ayer Era del signo libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Porque le dio un regalo Que aunque no lo quiera Fantasía es Hizo bien en tirarlo Se va a manchar su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde Más me va a doler Era del signo libra Era del signo libra La que yo quise ayer Era del signo libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Dígale que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Era del signo libra La que yo quise ayer Era del signo libra Es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira Ya no quiero más mentiras Ya no quiero que me digas Que me quieres Que me extrañas Y después de siempre no O me cumples O te largas Y te digo esa palabra Porque ya me tienes harto Y porque no encontré otra peor Pensarás que estoy tomado Porque de pronto he cambiado Y aunque tú no me lo creas Me vas a felicitar Ven y empaca tus maletas Saca pronto la libreta Y toma nota de la parte A donde te voy a mandar Te me vas a mentir a la calle A quien quieras A quien quieras Pero a mí ya no Ya no pienso Seguirte aguantando Y no quieres Que vuelvas Ya mi corazón Te me vas a mentir A la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver A engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Y recuerdo que decías Que sin mí te morirías Que eres el único y primero Que entraba en tu corazón ¿Cómo era que te creía? Si todo el mundo sabía Que conmigo tú jugabas antes Pero ahora ya no Te me vas a mentir Te me vas a mentir a la calle A quien quieras Pero a mí ya no Ya no pienso Seguirte aguantando Y no quieres Que vuelvas Ya mi corazón Te me vas a mentir Ya la calle Conmigo ya todo se acabó Y no intentes volver A engañarme Ya no creo en nadie Menos en tu amor Si como dice una vieja canción Este es el último brindis De un bohemio por una reina No sientas pena por mí Ya encontraré donde ir Por una herida más en el alma No voy a morir Tú que eres nido De sedas blancas Y yo soy ave de vuelo libre Que encuentra hogar Allí en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar Voy a empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto Que cubre este mal Tengo amigos en las cantinas Donde frente a los pasos Se acuerdan los días Se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas Que comprenden la vida Que no hacen preguntas Ni remueven la herida Ahí se llora de alegría Ahí se ríe de dolor Tú que eres nido De sedas blancas Y yo soy ave de vuelo libre Que encuentra hogar Allí en cualquier cielo Voy a esa puerta a cruzar Voy a empezar a olvidar Conozco el remedio perfecto Conozco el remedio perfecto Que cura este mal Tengo amigos en las cantinas Donde frente a los pasos Se acuerdan los días Se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte Tengo amigos en las cantinas Tengo amigos en las cantinas Que no hacen preguntas Que no hacen preguntas Que no hacen preguntas Que no hacen preguntas Y remueven la herida Ahí se llora de alegría Ahí se ríe de dolor Tengo amigos en las cantinas Donde frente a los pasos Se acuerdan los días Se olvidan fracasos Hay hombros donde llorarte Y tragos para olvidarte La conocí en la plaza Ayer por la mañana Yo vendo recuerditos Para las parejas Es que por allí van Era como una diosa Y yo tan poca cosa Que se puede esperar De alguien que se conforma Con lo que le dan Pide una medallita Con el signo del IVA Y yo queriendo que ella se fijara A mí pues se la regalé Se ve bien en su pecho Que dije sin derecho Porque se fue enojada Y no me dijo nada Creo que la regalé Era del signo Libra Ay, la que yo quise ayer Era del signo Libra Ay, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer La mira, dígale Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura La medalla miré Estoy arrepentido De haberla confundido Porque le dio un regalo Lo que aunque no lo quiera Fantasía es Y si no viene No tirarlo Se va a manchar Su pecho El mío ya está deshecho Y entre más me acuerde, más me va a doler Era del siglo Libra, la que yo quise ayer Era del siglo Libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígale Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, la medalla miré Era del siglo Libra, la que yo quise ayer Era del siglo Libra, es lo único que sé Y si cualquiera sin querer la mira, dígale Que ayer yo me quedé llorando Pues entre la basura, la medalla miré Era del siglo Libra, la que yo quise ayer Y si cualquiera sin querer la mira, dígale Yo no lo sufro sin tu amor, porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise, pues jamás volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes, pero yo te lo diré Eres mala de a deberas Y te juro, desde ahora no volver A meterme con cualquiera Tú no sabes cuánto sufro sin tu amor Porque tienes quien te quiera Porque tienes quien te quiera Tú no sabes la tristeza que hay en mí En mí fuiste la primera Y la última que quise, pues jamás volveré a querer así Porque todo mi cariño lo dejé En los besos que te di Tú no sabes, pero yo te lo diré Eres mala de a deberas Y te juro, desde ahora no volver A meterme con cualquiera Ya me acabé Tomé dos cartones Tomé tequila montones Y el olvido no ha llegado Yo fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido no ha llegado Parece que viene el burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido no ha llegado Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Mientras yo me muero Tiene lo prohibido No puedo echar sus besos Al olvido No me puedo escapar de usted Consciente de que tengo un enemigo Aquel con quien comparto Aquel con quien comparto su cariño Mas me pierdo por su querer De mi se siente enamorada El hombre con quien vive acostumbrada El hombre con quien vive acostumbrada Tiene que comprender Que lleven tus amores a la vez El mío porque vive usted con él Y al otro está matando Por su porte de infiel Señora enamorada Señora enamorada Yo sé que está casada Y no me importa con quien De día sus amores Se duerme en mi almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse La balanza del querer Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer Señora enamorada Yo sé que está casada Yo sé que está casada Y no me importa con quien De día sus amores Se duermen en mi almohada Y de noche con él No debe compartirse Tendrá que decidirse En la balanza del querer Teniendo dos amores Teniendo dos amores Prefiere la costumbre O conmigo amanecer Conmigo amanecer En la balanza del querer No debe ser En la balanza del querer Ah, 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 ah. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!